Muchos de ustedes habrán escuchado la sigla ERX en algún momento de su vida. No los voy a hacer hablar, pero sí los voy a hacer hablar de otra manera. El que lo haya escuchado, por favor, si quiere, si puede, que levante la mano simplemente. Mirá cuánto, Fer. Sí. Bien, vamos a ir tratando todo ese tema así con las manos, para que tengamos ese diálogo. Podríamos convenir de que ERX es una ciudad intraterrena, física e interdimensional a la vez y en la que habitan seres que están más evolucionados que nosotros. Ahora vamos a ver niveles, cómo me contacto, cómo uno puede contactarse. Porque hay muchas maneras. Yo elegí algunas, no más. Hay un plano científico, hay búsquedas científicas. Mucha gente busca mentalmente, busca datos, busca comprobaciones, busca comprender de alguna manera lo que puede vivirse en un lugar así. Otra gente busca simplemente el fenómeno, va a la montaña, ve una luz y ya con eso está bien. Y otra gente simplemente siente en su vida, en sus sueños, en sus quehaceres, en determinados momentos, en determinadas situaciones que uno se sensibiliza un poco más y vive una realidad diferente. Y otros, de alguna manera, ya están conectados internamente, permanentemente, o casi permanentemente. Vamos a ver de cuál estamos más cerca.